¿Saben lo que es eso? ¿Los que están conscientes de que no deben hacer eso? Cabal, allí estaban unos bichos que me decían que eran pescados así como andaban por mí Si cabal Porque allí anda viendo uno pescado grande Si Parejo, hasta el chiquito que van a hacer Ya le iba a caer en el dedo Si No, me agradezco Cabal ¿Vio uno? Si 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 No 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 Su Oh Min No Still ¿Nada Don Barra? Nada Si Si skal Quien Está por acá, Nalo ¿Que no va a venir? Bueno El Querido Miren ella ¡Penitencia! 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 Vamos a agarrar el reto Vamos a cogerlo en Barrabás No Vaya Ey Oiga, dice Barrabás Que a él quieres que le pongan ese reto Dice ¿De qué? De que le va a dar beso a Nano El dijo, a mi me pusieron ese reto Dice No creo que nos hagamos sin ese pescadito Y si hay aunque sea chiquito ¿Qué le salió? Gran sapote ¿La aceptó el sapo? Sí ¡Nano! ¿Qué fue? ¿Quién fue? ¿Por qué? Iban abajo y yo le dije ¡Ella! Sí, le nota a las dos No No, es que tiene, aquí, aquí tiene que venir ella Tiene que venir aquí ¡Aquí! ¡Aquí, chimbolito, lo que sea! Pero agarrarlo así a lo natural ¡Pura mano! No Así te manda el pecho a la Nayeli ¿Sí le manda el pecho? No, pero tiene que ser aquí Aquí ¡Vaya! Ahí va Panamá ¡Vaya! ¡Nadie! 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 ¿Qué son listos bananos? Son algo listo hombre ¡Ay! ¡Nadie! 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 ¡Ay! ¡Acaio llave, no! ¡Nadie! ¡Acaio llave! Allá lo agarra a los barras allá dice ¡Dia! ¡Anda! ¡Se fue el costado! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Se fue! ¡Se acuerda! ¡Muy! ¿Cuál agarrón? Digo, don Barra. Ah, chacalincito, mire qué bonito, ve. Brincan duros. Sí, son listos. La vamos a dejar ir, ahorita la misión era nomás agarrarlo, pero para que la gente vea, sí, hay que brinque, ahí está, ve, venga mi niño, ahí está, ve, para que lo pueda ver la gente, así se agarra con la mano, natural, sin echar veneno, sin nada de eso. Ahí hay también. Ah, no, ya dónde queda eso. ¿Esto es sacatero también o no? Sí, pero estos son pequeños, ok, vamos a dejar ir a este pues, váyase, es libre, allá, valla, mira. Sí, en el noche las me agarrás de Don Barra. Ja, cabal. Sí, se me jugó, aquí está con otro, mira, está maravilla. Ya agarro otro. Pura Manuela va Don Barra. Sí, pura Manuela. La colita la voy a agarrar. La miren. Chacalincito transparente. ¿Por dónde quieren las niñas? ¿Están ganando jugadas? Sí, pues sí, sí. Eres libre de este. ¡Eres libre! ¡Vuela, ave tonta! ¡Busca tu futuro! Así le dicen. ¿Y quién le dicen así, Ambar? Le dicen al Suricata. Ah, ya. Un viejo que sale con un bastón, que es mono. Ah, el de Timón y Pumba. Timón y Pumba. Llega la ave allí poniéndole queja, va. Y la cura a ver qué le hace todos los días que pasa allí. Y le dice, hoy sí ya puedes volar. Le dice, vuela, ave tonta. Le dice, la pone en la ventana así. Vuela, ave tonta, busca tu futuro. Ahí está tu futuro. Y se fue. Ahí se fue. Y agarró una, pues. Agarró otra, no. El buzo este niño, pues. Es pescante. Sí, el pasador del mar. El niño que viene del mar. Vete, chacalincito, vete. Vive, vive. Eres libre para que crezca y después esta comunidad le va a agarrar otra vez. Sí, es pesca ya grande. Ya grande, para que nos dé más grande el bocado. Con todo el dueño lo vamos a agarrar. Ah, cabal. El cabal es pellejo. Sí. No tiene dueño. No tiene dueño. Hasta que saque dueño, don Barra. Hasta que saque dueño me lo vengo a traer. Porque voy a hacer que crezca más y no me lo llevo al reino. Cabal. Bueno, vamos a ver ya como pescan ya con el arpón aquel. ¿Qué le fue? ¿Qué le fue? Una culebra. Un volado lindo. Mi hijo embarra una anguila. Tengo días. Yo ya días quiero agarrar una anguila. Ajá. En la cerca ya son donde encuentro las anguillas. Ahí en la cerca se agarra con un anzuelo, camarón. Ah, hombre. Vamos a venir con un anzuelo. Sí, porque yo tengo días que ya tengo unos 20 años que no miro una anguila yo. Yo sí, yo seguido las miro ahí que las sacan los acuerderos, las dejan así encima de... Allá muertas. Me las voy a llevar, sí. Ajá. No, pero yo quiero que las agarremos. Y llevarlas para comerlas. No, no. Mira con el follo. Va a ser una allá arriba. No. Chola, gruesa. Allá la hubiera traído para que la hubiera... No, pero yo quiero que vayamos a pescar y que agarremos la anguila. Ajá. Para que la agarremos. Para que la gente vea cuál es la anguila, pues. Ajá. Oye, no con la mano. Agarren así del hueso. No, de la acequia. Igual es el pez de anguila que... Ah, ya. Allá. Allá tenemos la foto. Cholo era. Cholo y así del largo. Pura culebra. Pura culebra mi hermano. Picudo en la boca. Sí. Es cincho le dicen. No, el cincho le puso un barro. Aquí le puso. Y unas niñas me llegaron a tomar la foto. ¿Sí? Si va, camarón. Me tomaron la foto. Ya hace como unos 3, 4 años. Ya va, don Barro. Ya, ya. Pero ahí tenemos la foto, don Barro. ¿Ahí está la foto? Sí. Ah, pues es que hay que subirlo. Sí, claro. Para que vean que el movimiento tiene que tomar el marro. Sí. 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 No, no más foto. No. Ahí va uno, eh. Este es un camarón. La baleada es la que le pegó pegués Ahí anda en la orillita Con una atarraya Ahí se agarra No me muevan, no me muevan que va la garza Ya la viste No, pero la va a asustar Ahí va a salir Ahí está, ahí está Por aquí Ya anda muriendo No, es que vino para acá Para este lado Ya se metió ya Es que no, no le pone en mente este Neymar No quiere madurar Solo anda con cosas de niños De dos años ¿Cuántos años tenés Neymar? Siete Ya pues están bichitos todavía Pues sí, seguí jugando así Si, ya va, ya estamos por aquí Te llevas el teléfono ese porfa Y el que está ahí en el maletín Gracias, señor ¿Dónde andan los pescantes? Más arriba Más arriba Miren, ¿con qué se baña? Con el jabón de la novia Ah, tuyo es Era aquella con el mascombe Ahí van Ni el líder, usted no ha hecho de ese chapú No No, no se va Vaya arriba, don Barra Allá andanelos El que vaya para arriba Que lleve todo lo de él Porque aquí no van a dejar nada Las mujeres van a ir No, no se va a quedar nada 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 ¿Sí? No, no se va a quedar nada 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 Aquí ya como pueden ver Esto es por usar tanto detergente